La Asociación de Clubes Liga Argentina de Volley realizó su gala de cierre de las competencias, premiando los mejores de la temporada 2015 y 2016. El equipo, un 3-volley, se llevó tres premios a CLAP, tras haberse coronado campeón en la primera edición de la Copa Argentina. La Copa nos dio la chance de poder demostrar y demostrarnos a nosotros mismos que estábamos para un poco más. Para el club la verdad que ha sido algo histórico y la verdad que un club como un Trev, que hace tan bien las cosas, se merecía un desenlace mejor de lo que veníamos en la fase regular. La verdad que hoy es una noche muy especial, muy especial para la universidad y para el voley en general. Para nosotros es la primera vez que vamos a recibir un premio en el voley argentino y después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, tantos años de pelearla, la verdad que es un día de mucha alegría. Y la verdad que el equipo jugó y ganó los cinco partidos, los ganó jugando mejor que los rivales. Y bueno, fue un final muy bueno y muy esperado para nosotros después de nuestro cuarto año en la Liga. Realmente me da mucha felicidad que Marco Minicovi se haya podido integrar en la Liga Argentina y celebro su incorporación y que llegó con un campeonato bajo el brazo. Por segundo año consecutivo, un Trev Volley se llevó el premio a la mejor gestión de identidad por el reconocimiento que generó con el público y la sociedad en sus acciones de marketing, redes sociales y el show montado en los partidos. Como tercer galardón, el equipo de 3 de febrero se llevó el premio al mejor trabajo de prensa por su labor en difusión y comunicación. Bueno, desde el día 1 del proyecto, en octubre de 2011, se empezó a trabajar en la prensa, en la difusión, en la comunicación del equipo. Cada año apostando a más. Este año, en la temporada 2015-2016, se metió mucho más de lleno lo que es la productora en la universidad, que hicieron que el trabajo de un Trev se destaque en lo que es prensa en comparación con los demás equipos, obteniendo el premio al mejor trabajo de prensa en la temporada. Fue mucha alegría. La verdad que habíamos empezado a trabajar en una situación bastante complicada y de a poco pudimos empezar a sacar unos resultados, a llegar a la última fecha con chance de entrar en los play-offs. Y bueno, por suerte, después terminó de la mejor manera esta Copa Argentina, siendo campeones, así que muy contento personalmente y muy contento por los chicos, que la verdad que hicieron un trabajo difícil, tratando de entrar en un sistema nuevo que yo quería y la verdad que hicieron de la perfección. Con tres distinciones para el equipo de la universidad liderado por Marcos Milinkovic, un Trev Volley ya está pensando en lograr una nueva conquista deportiva en lo que será la temporada 2016-2017.